Nos encontramos en el cuartel de bomberos de Guernica. Los bomberos exigen la renuncia de la comisión directiva. Dialogamos con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Martín, soy bombero voluntario de Guernica. Bueno, contame cuál es la situación por la que estás pasando en este momento, bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios de Guernica pasa por una situación donde se encuentran las unidades, como se ven en los parabrisas, no tienen BTV, serios problemas de freno, dirección. Muchas veces se mandan a reparar y vuelven las unidades y al día siguiente siguen sin frenar. Y nos faltan elementos para trabajar. Terminamos siempre en diferentes situaciones teniendo que llamar a cuarteles vecinos para poder trabajar en el servicio, más que nada en lo que es la parte de siniestro, accidentes vehiculares. ¿Cuánto hace que está sucediendo esto? Esto ya viene hace mucho tiempo. La comisión que está es una comisión que ya tiene aproximadamente como 12 años. Y esto viene hace muchísimo tiempo. A veces traen algo. Pero, o sea, nosotros... Es un tiempo que vienen amenazados por el presidente de la comisión directiva. Y en ahí recién una vecina de la SIDA. ¿Qué? El presidente los amenaza. Contame sobre eso. Y el cuadro de la boceta. Sí, sí, es verdad. Justamente hoy mismo, sí. Eso ha sido un hecho en el que quedaron dos o tres compañeros acá dentro de la institución. Y en un momento apareció con varios integrantes, alguno de ellos identificado de la empresa, la cual dirige él. Agrediendo verbalmente al personal, amenazándolo que lo iba a sumariar, que los iba a demandar legalmente y que le iba a costar muchísimo al personal. Algo típico, o sea, amedrentando al personal continuamente. Muy bien, para hacer un cierre a esto, ¿no? Para que la gente entienda por qué es realmente que se exige que renuncie todo el cuerpo directivo de bomberos. Bien, como le decía tu colega, nosotros con una simple parrilla, que se realiza un día a la semana, en poco tiempo hemos adquirido varios elementos fundamentales para nosotros, ¿no es cierto? Para el trabajo, y hemos comprobado que con algo tan simple, ¿sí? Que hacemos nosotros los días viernes, hemos comprado muchos elementos. Y esta gente que está hace años, que reciben subsidios, donaciones, que cobran la cuota de socios protectores, no han hecho nada, no han avanzado y no vemos... La gente misma de Garnica ve que no se realiza nada, ¿sí? Entonces, no solamente nosotros, sino que la misma gente, toda la ciudad de Garnica, está pidiendo que tiene que haber un cambio, que se tiene que cambiar la comisión directiva por completo. El intendente se pronunció a raíz, bueno, de los dichos del director, ¿no? De bomberos voluntarios. Contame cómo vieron la opinión, ¿no? del intendente. Nosotros vimos en el comentario, ¿sí? Que apoya al cuerpo activo y me parece lo más coherente, ¿sí? Creo que el intendente, ¿sí? Como responsable local a cargo de la parte de defensa civil, tiene que brindar el apoyo a los bomberos, ¿sí? O sea, somos nosotros los que estamos brindando el servicio, los que sacrificamos horas, ponemos en juego nuestra vida para brindar... Es verdad, nos encantaría que se haga presente la institución, ¿sí? Más allá del mensaje que mandó a través de una medio, que se haga presente, que venga a ver cómo estamos los bomberos de Garnica, que vean las condiciones en que estamos, y que cara a cara nos brinde su apoyo, que lo brinde delante de la gente. ...autoridades que todavía no se hicieron presente ninguna. Necesitamos las máximas autoridades, nadie se hizo presente todavía. Lo que estamos pidiendo es para el pueblo, para el pueblo, no solamente para que los bomberos estemos mejor con un servicio. Es para nuestros ciudadanos de Garnica, para salvar vidas, para llegar a los incendios y salvar bienes materiales. Eso es lo que estamos pidiendo. No es nada para los bomberos, no estamos pidiendo un lujo. Estamos pidiendo algo que se trata de vida o muerte, tanto para nosotros, para mí, para mis compañeros, y para los vecinos de Garnica, que anoche fueron los que estuvieron presentes y firmes junto al cuerpo activo de bomberos voluntarios de Garnica. Porque somos bomberos voluntarios, bomberos voluntarios. Estamos acá porque tenemos una vocación y porque lo llevamos en el alma, en el corazón. Por eso estamos acá. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!